Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, cobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, cobrando en mí, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, luces promesas, luces en tinieblas Niños, así eres tú Milagroso, abres camino, luces promesas, luces en tinieblas Niños, así eres tú